Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. Distribuidora Roma, de capital a todo el país. Ofreciendo como siempre un amplio despiece de autopartes, en transmisión, encendido, motor y tren delantero. Respaldando a las marcas líderes en cada requerimiento. Distribuidora Roma, nuestro aval es nuestra clientela. Me dicen que tú les dices, en mí que esa mar aprendiste. Y viste las cosas que pueden celarte las diosas. Me dices que descubriste, porque del amor se vive. Y doy mi vida y mi ser, para que sepan que amar ya sé. ¿Quién iba a decir que detrás de esos temas rizueños, picarescos, divertidos, como el camaleón, lo de la Angustán, todo ese tipo de temas divertidos. Se escondía, por decirlo de alguna manera, semejante autor y compositor con ese potencial, como el señor Chico Navarro. Con temas que son, ya son clásicos. Creo que Chico Navarro debe ser uno de los autores y compositores más importantes de Sudamérica. Y no me equivoco, para nada. Con una cantidad de temas, compuso tangos, boleros, de todo, de todo. Y con una riqueza poética y musical, que únicamente la gente que nace para esto lo tiene. Tal vez, no, tal vez no, estoy seguro. No reconocido del todo. Yo no quisiera imaginarme si este hombre hubiese nacido en un lugar donde respetan mucho, bastante más la música que acá. Inclusive contado por él mismo, fue tratado como un principiante en algunos lugares, en algunas compañías discográficas. Una verdadera vergüenza. Una verdadera vergüenza. Pero la gente que entiende lo reconoce. Y va a seguir cantando siempre sus canciones. Porque son hermosas. Yo elegí una canción de él, que la escuché hace mucho tiempo, mucho tiempo. Cantada por él en una película, no me acuerdo qué película era, no quiero equivocarme, no quiero dar ningún título por darlo. Amnesia. Un tema tan particular, tan de buena idea, porque hay que tener una imaginación para hacer esto. Sabiendo que él la quiere y su ironía de decir, no, no te conozco. Uno dice, sí, parece fácil. Sí, bueno, pero hay que volcarlo después en tres minutos en una página y hacerlo. Y que quede lindo. No me acuerdo de qué año es este tema, debe ser de los años 70. No tengo información sobre la fecha. Pero este tipo de temas no tienen fecha. Así que voy a hacer. Amnesia del señor Chico Navarro. Ojalá les guste. Se lo quiero dedicar a una persona que siempre me lo pide. Y no lo hago siempre porque me olvido, porque tengo otros en carpeta, al señor Eugenio Longo, que siempre me pide que le dedique este tema. Se lo voy a dedicar a él. Eugenio, este tema es para vos. Amnesia. No sé por qué me pedí que te quedes con este tema. No tengo idea por qué. Alguna historia secreta debes tener. Así que este tema es para vos. Vamos, lo escuchamos. Amnesia, entonces. Vale. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes. Y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve fue un borrón en mi memoria. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Y que anduve por ahí de bar en bar, tratando de podérmela olvidar. Gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón. 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 No la quisiera lastimar. Quizá lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Que anduve por ahí de bar en bar Tratando de podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Quizá lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Solo quiero saber Si te puedo esperar Dame un tibio motivo Que me lo haga pensar Una tímida luz Que me haga mirar Que me haga mirar Que me haga mirar